Hola a todos, mi nombre es Nalo Kukuliza, soy de la Agencia 5 Rutas y estamos en el día 2 de nuestro viaje hacia las aguas turquesas de Milpun. Antes de continuar con esta caminata, les contamos que salimos de Ayacucho a las 6 de la mañana rumbo al pueblo de Circamarca, lugar donde se encuentran las aguas turquesas de Milpun. Pero antes hicimos una breve parada. Bueno, vamos a tomar un buen desayuno para retomar fuerzas y continuar con este maravilloso viaje. Vamos a seguir este camino. Bueno, atrás está el grupo que nos acompaña. Después de un año voy a volver a ver esas aguas y esta vez, si es que se puede, voy a entrar a darme un chapuzón, ya que el año pasado no lo hice. En sí, el camino es corto, no es tan largo, son nomás unos 20 minutos que se demora desde la entrada hacia las aguas turquesas. Sigamos. Lo primero que divisamos es esa cascada con un fondo blanco. Ahora vamos a subir por ese lado donde está subiendo la gente y de ahí vamos a verlo desde lo alto. Y de ahí divisar todo ese increíble paisaje que tienen estas aguas turquesas. Y una de las mejores zonas para tomarse fotos es subiendo las primeras escaleras. Tienes este paisaje espectacular de las aguas de Milpun. Tienes este paisaje espectacular de las aguas de Milpun. Bueno, y ahora estamos camino hacia la otra parte, que es la cascada que está allá al fondo, la cual es el origen de estas aguas turquesas de Milpun. Vamos a acercarnos un poquito más. Sigo titiriendo del frío de las aguas porque están bien heladas. Perdí mis lentes de suave. Vamos, sigamos, hacemos atrás. Y esa es la parte final de las aguas turquesas de Milpun. Atrás mío pueden ver, está unas cascadas que desembocan de este lado y forman todas esas lagunitas que ven al fondo. Bueno, y acá nos despedimos. Muchas gracias a todos por seguirnos. Hace un viaje lleno de aventuras, de lugares increíbles que hemos conocido, de la belleza de este lugar que tiene Ayacucho. Ya saben, si quieren conocer lugares nuevos, visitar lugares increíbles como este, tan solo síganos. Ya saben, somos 5 rutas.